¡Hola! Ya estamos en junio 100 y como es el primer miércoles de mes, pues como siempre os traigo los materiales del mes anterior, esta vez del mes de mayo, lógicamente. No tengo muchos materiales, ya os lo digo, porque, bueno, la mitad de los materiales que me había mandado Karchers, o sea, todos los materiales que me había mandado Karchers, pues ya os los enseñé en el vídeo especial de esos materiales y por lo tanto, pues no he cogido muchos. Entonces, bueno, os dejo el vídeo en la cajita de información por si no lo habéis visto, por si os interesaba estos vídeos de materiales y empiezo a enseñaros los que he comprado en tienda física, porque no he comprado online. Os voy a enseñar lo que he comprado primero en un bazar chino. Voy a empezar por las barritas de silicona y he comprado unas doradas y otras negras. Las negras, no las doradas, no las negras, nunca las había visto en el bazar chino. Y me encantan porque puedo hacer unos diseños muy guays sin tener que estar pintando la silicona, que es un poco rollo. Y bueno, ya se me han ocurrido algunas cosillas, ya os las enseñaré, pero sobre todo para utilizar como si fuese pintura en relieve. Sabéis que hay unos botes de pintura que es en relieve y entonces con esta negra, pues podemos hacer lo mismo, pero con silicona. Y esta que es más, bueno, yo la vi ya más veces, pero siempre la vi con la purpurina, pero de muchos colores, no solo la dorada. Y a mí solo me interesaba la dorada hasta que la encontré. Y eso, y vienen, yo no sé cuántas barritas venían, creo que, un, dos, tres, cuatro, cinco, ahí tengo más, ocho creo que vienen. Sí, vendrán ocho. Y bueno, son así de largas, están bastante bien. Después, en otro, en un bazar chino también, yo compro el aguaplast. Que no es que sea de bazar chino, sino que, no sé por qué lo compro allí, pero de paso que voy a comprar otras cosas, pues compro el aguaplast, que es uno de los materiales que nunca puede faltar en mi taller, porque lo uso muchísimo, sabéis que hago muchos mosaicos y entonces, pues es imprescindible. Es de la marca Beysir y esta marca la tenéis también en ferreterías, en tiendas de bricolaje, o sea que no es una marca de los chinos que mucha gente considera que puede ser mala. No, esta marca también es bastante conocida dentro de, pues el, pues el cemento, el yeso, el aguaplast, yo es la que siempre cojo y me va muy bien. Muchos me preguntáis por qué cojo la que viene en bolsita, o sea, la que viene así en polvo y no la preparada. Que depende de lo que vaya a hacer, o sea, o depende del momento. Si tengo poco tiempo, o quiero que sea rápido, o no quiero manchar mucho, cojo la de tubo, que ya viene preparada. Si, pues dispongo de más tiempo y, bueno, no me importa hacer la mezcla, pues utilizo esta. Más que nada porque sale más económico, trae un kilo y es prácticamente del mismo precio. El bote suele traer 250 o, yo creo que son 250 gramos. Y, bueno, sale, yo creo que este sale a 3 y pico y el tubo a 2 y bastante. Entonces compensa mucho más económicamente este. ¿Qué pasa? Que tienes que mezclarlo y es un rollo y manchas un bote y lo tienes que limpiar y no sé qué. Entonces es mucho más cómodo del otro. Bueno, si no os importa gastaros bastante más en el preparado, pues os recomiendo ese. Si no, pues yo como hago tantos, pues me compensa más este. Tantos mosaicos me refiero, que hoy me explico fatal. Bueno, en los bazares ya está. Después, en mi ciudad han abierto el Tiger y lo han abierto en abril. Y he aguantado hasta mayo sin comprar nada. Así que me siento bastante orgullosa porque me estaba tentando mucho y me he aguantado. Entonces me he aguantado hasta mayo. Y una de las cosas que he comprado han sido estos pinceles que los quería probar. Mis pinceles yo tengo bastantes, pero están la mayoría bastante mal. Entonces hay que renovarlos de vez en cuando. Os aconsejo que aunque los limpiéis bien y todo, os aconsejo que los renovéis porque se gastan bastante. Y quería probarlos de Tiger. No suelo comprar pinceles muy baratos ni pinceles en los bazares porque ya os he dicho muchas veces que en los bazares se le caen los pelos. Incluso hay pinceles que no son de los bazares y que son muy baratos que también se le caen los pelos. Y eso estropea completamente un trabajo. He comprado estos de Tiger para probar. Valían 3 euros y te traían 5. Y van desde el número 10 hasta el 2. O sea, va de 2 en 2. Van 2, 4, 6, 8 y 10. Y venían así 5. Son redondos. Y la verdad es que no se le caen los pelos. Y para trabajos así en los que no quieras utilizar un pincel muy bueno por el tipo de material que utilices. Pues la verdad es que yo lo recomiendo. Pintan bastante bien. No se le caen los pelos. Y bueno, está bien. Está bien. No son una maravilla pero a mí me sirven para trabajos así que no quiero utilizar los pinceles caros. Después. Ah, estos valían 3 euros. No sé si lo dije. Otra cosa que me ha encantado son las láminas de Tiger. Que bueno, creo que están bastante bien de precios. Estas son a 4 euros y son del tamaño 28 por 28. Tienen otras que son más pequeñas con otros diseños. Pero a mí me gustaron mucho estas. Y la verdad es que les sacaré mucho, mucho partido. Vienen todos estos diseños que veis aquí. Y vienen en total 40 láminas en 12 patrones distintos. Y ya os digo que tenéis otros diseños en pequeñito. Bueno, en pequeñito. No sé si es así de tamaño. De tamaño este, creo. Y bueno, yo lo que quiero hacer son juegos de mesa con algunas de estas láminas. Y después ya haré más cosillas. Además me gusta que por la parte de atrás estén blancas. Porque muchas, claro, las láminas, sobre todo las de scrapbooking, vienen por los dos lados. O las de origami también. Vienen por los dos lados un dibujo. Y a mí me da mucha pena si lo quiero pegar en algún sitio que el otro dibujo no se vea nunca más. Es una tontería, pero me da pena pegar algo por la otra cara habiendo un dibujo. Entonces, bueno, eso me ha gustado. La que más me gusta es esta. Porque además da mucho juego porque incluso la puedes pintar de colores. Entonces, bueno, puedes hacer tu diseño dentro de este. Y está muy guay. Me gusta mucho. La otra más pequeñita vale 3 euros. Esta vale 4. Y por último, he cogido una cosa que cuando la vi no me pude resistir. Que son unos... Bueno, os lo enseño en la cajita. Vienen cajitas de 3. Y la verdad es que no quería coger todos. Pero bueno, como venían así en 3 y 3. Y yo no quería justo todos estos colores. Quería hacer una combinación. Pues me tuve que llevar todos. Entonces, bueno. Son unos marcadores o rotuladores para pizarra. Para pizarra y para vidrio. Que he visto últimamente en muchos escaparates que está el escaparate pintado con rotuladores. O con los que parecen rotuladores. Y yo creo que son... Que los hacen... Ay, se me cayó una tapa. Los hacen con este tipo de rotuladores. Y quedan genial. Después los he probado para pizarra. Porque me quiero hacer una pizarra bastante grande. Y poner ahí toda mi urbanización del blog. Lo tengo en papeles por ahora y tal. Y lo tengo pegado en el corcho. Pero quiero destinar el corcho ahora mismo a otras cosas. Y poner en el otro lado como una tabla con pintura para pizarra. O sea, una pizarra grande. Y poder hacer mi urbanización. Y esto me viene genial. Porque ya sabéis que las tizas pues vas pintando así. Se te va cayendo el polvillo de la tiza. Es un rollo lo de las tizas. Y entonces, bueno. Pues me ha encantado. Y os voy a enseñar cómo pintan. Porque la verdad es que está muy guay. Mirad, voy a pintar en esta cajita. Que la había pintado con pintura para pizarra. Y veis que está pintado con tiza. Y ahora, por ejemplo, le voy a hacer aquí un dibujito. Y veis que guay queda. Porque queda como fosforito. Como un rotulador. Pero después queda como pizarra. O sea, se puede borrar. Con un pañito húmedo. Como borramos la tiza normal. Con un pañito húmedo se va. Entonces, no sé. Queda muy guay. A mí me gusta mucho. Y eso. Me gusta muchísimo el resultado. Se ve mucho más que la tiza. Pintas con más precisión. Queda mucho mejor. A mí me encanta. Me gustaron mucho. Y creo que es uno de mis materiales favoritos del mes. Bueno, pues con los rotuladores termino los materiales de mayo. Ya os dije que eran muy poquitos. Y nada más. Yo creo que para el mes tendré más. Porque estoy iniciándome en una técnica nueva. Que ya os enseñaré. Ya os mantendré informados. Por las redes sociales, como siempre. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.